Personeros del Colegio de Ingenieros de Guatemala esperan que el gobierno los tome en cuenta para los procesos de evaluación y propuestas de reconstrucción en las áreas afectadas por el terremoto. Esta conferencia de prensa y nuestros comunicados, pues que el gobierno estime que el Colegio de Ingenieros tiene precisamente la capacidad y los técnicos adecuados para poderlos acompañar en todo el proceso de reconstrucción, y ojalá así sea, y por supuesto que si nos piden la participación del Colegio, gustosamente y con toda celebridad lo haremos.